Música Iniciamos nuestra receta del día de hoy Vamos a hacer dos tipos de cocciones Uno los macarrones y el otro el plátano Estas son las preparaciones previas Para que nuestro pastel empiece a tomar forma Entonces vamos a trabajar primero plátano Y luego vamos a trabajar macarrones Para eso necesitamos agua caliente Ya que los macarrones deben estar El agua debe estar a una temperatura Adecuada para que podamos nosotros Trabajarlo sin ningún inconveniente El plátano que ya está lavado Simplemente lo que vamos a hacer es cortar puntas Y lo vamos a cocinar con cáscara Este plátano es un plátano que ya está bien maduro Para que se nos cocine lo más rápido posible Lo cortamos de esta manera Luego vamos a retirar la cáscara Y lo vamos a trabajar Este tipo de cocción Que utilizamos con cáscara Nos ayuda muchísimo a conservar sabor del plátano Entonces lo hacemos de esa forma Porque queremos que al final El puré realmente realce mucho El sabor del plátano Lo podíamos cocinar entero Si tenemos un recipiente grande Pues se nos va a demorar un poco más Pero pues igual Vamos a tener la oportunidad De tener el plátano completo Entonces acá simplemente vamos a agregar Unas hojitas de laurel O este Esta varita Porque queremos dar un poco de aroma El plátano o el puré va a quedar con cierta aroma A laurel lo que nos va a permitir Que cuando hagamos el puré Realce un poquitico ese sabor Los macarrones como tal Los tenemos acá Estamos calentando agua Permitimos que el agua caliente Y luego trabajamos para que Empecemos a hacer la cocción Entonces vamos a procesar Los demás ingredientes Para ir adelantando Todo lo que tenemos que ver con Esto Lo primero que voy a hacer Luego del plátano Es trabajar la tilapia Y la tilapia la vamos a trabajar De una manera muy especial Porque voy a condimentarla Y la vamos a llevar A refrigeración Entonces es importante Que el filete lo trabajemos En otros cortes Porque necesitamos Que cuando lo vayamos a armar En el pastel Pues realmente nos dé El grosor que nosotros estamos buscando Entonces acá tenemos la tilapia Y lo que vamos a hacer Es trabajar El corte por la mitad Y luego vamos a tratar De extraer de este corte Unos filetes Para poder trabajar nosotros Nuestro relleno En la torta Entonces es importante Que nosotros trabajemos esto De esa forma Entonces vamos a trabajar acá Con mucho cuidado Este proceso lo tenemos que ver Con mucho cuidado La idea es que conservemos No vayamos a dañar el pescado Y no vayamos a dañar el filete Al final ustedes van a ver Porque lo trabajamos De esta manera Y se les va a facilitar Mucho mejor la copción Entonces Trabajamos un filete De esta manera Lo trabajamos más delgado Y acá igual Entonces sacamos tres Y luego los vamos a procesar En unos cortes Para que nuestro filete Pues tenga Mira como queda Y este Lo vamos a trabajar igualmente Pero Al revés O sea vamos a trabajarlo desde acá Este nos va a salir un poco más Amplio Pero igual la idea Es que tengamos La oportunidad De después Hacer unos cortes Para que cuando vayamos A armar el pastel Pues se nos facilite Entonces Debe estar La recomendación Es que esté frío Nosotros lo estamos trabajando Bastante frío Para que el corte Sea más homogéneo Y nos facilite Entonces ¿Qué le vamos a agregar a esto? Le vamos a agregar pimienta Y lo vamos a llevar A nevera Para que nos ayude A trabajar Entonces La idea de esto Es cortarlo Luego Aproximadamente En estos Cortes Que es lo que nos va a permitir A nosotros Armar Encima de la pasta Una base De tilapia Entonces Lo cortamos De esa manera Y también Cuando vayamos a cortar El pastel Pues se nos va a facilitar También Porque ya tenemos Algunos cortes Dentro del filete Entonces Esto lo hacemos Previamente Y lo refrigeramos Aproximadamente Por unos Treinta minutos Unos cuarenta minutos Para que La pimienta Pues pueda Hacer su proceso Y nuestro filete Realmente Quede muy bueno Si lo quieren hacer Con verdura Lo pueden hacer No hay ningún inconveniente Si queremos agregarle Algunas verduras Pero lo que buscamos Hoy es que La tilapia Se conserve Lo más natural Posible Entonces tenemos Esto ya listo Y Verificamos Si tenemos Agua caliente Si tenemos agua caliente Trabajamos Los macarrones Y si no Trabajamos Nuestro filete Entonces Trabajamos el siguiente Mire que este filete De tilapia Está bastante bonito Y es importante Tratar de conservar Todo El corte Sobre todo Tratar de Que el corte Nos ayude Para cuando Lo vayamos a cortar En las porciones Pues este es lo más Agrabable posible Este estaba más delgado Entonces cortamos De esta manera Y ya Y acá sacamos Uno nuevo Ustedes pueden Trabajar el corte Que O el pescado Que deseen Lo pueden hacer Con Con róbalo Lo pueden trabajar Con Cachama Con Con trucha Realmente La preparación Les da Para que Ustedes puedan jugar En la cocina Y puedan obtener Un producto Bastante rico Con el pescado Que más les apetece O lo pueden trabajar Con Otra Producto Otra proteína Que puede ser Pollo Y Con otra clase De verduras Hoy la idea Es que ustedes Aprendan Hacer Una preparación Y después Ustedes jueguen En casa Con los diferentes Ingredientes Perfecto Acá tenemos Ya listo Nuestro Róbalo Y lo que hacemos Es Trabajar un poco Por encima De pimienta Y lo llevamos Nuevamente A refrigeración Me baño las manos Y La pimienta La tenemos que trabajar Recién molida No podemos tener Pimienta Procesada La idea es que Tengamos una pimienta Fresca Que nos permita A nosotros Trabajar Fácilmente Y Que nos dé También Un poco De Sabor fresco Entonces En esta esquina Que está limpio Trabajamos La pimienta La pueden trabajar Con curry Si lo desean Si les agrada Lo pueden hacer Con curry La pueden trabajar Con un poco De onoto Para que de un color Rojo La pueden trabajar Con chile Inclusive Realmente La preparación Se presta Para trabajar De diferentes Formas Y De esa manera Ustedes Tener en casa Un platillo Bien delicioso Y preparado De una manera Muy tradicional Pero que Les va a dar Muchísimas sensaciones De sabores Y les va a acompañar Fácilmente Un almuerzo Con unas Verduras Servidas Y va a ser Algo que No es Difícil De Obtener En la cocina Entonces Lo que buscamos Nosotros Es esa clase De De preparaciones Mezclamos un poco Esto Y le agregamos Por el otro lado La pimienta Debe ser generosa Tenemos que Trabajar muy bien Este Este producto Para que Realmente la pimienta Se sienta Dentro de la preparación Porque Solo va a tener Pimienta El pescado Y vamos a agregar Un poquito de pimienta A la salsa No más Y de esa manera Vamos a tener Nosotros Un platillo Que nos va A A saber Muy bien Y como vamos A trabajar La recomendación Con los aceites Es trabajar Aceites vegetales O si es posible Trabajar un aceite De oliva Bien rico Entonces Todos esos Ingredientes Lo que nos van a ayudar Es A que La preparación Al final Tenga bastante balance Perfecto Yo creo que Con estas pimientas Es más que suficiente Llevamos a refrigeración Inmediatamente No le vayan a agregar sal La sal se la agregan Al final Porque lo vamos a llevar A refrigeración Para que la pimienta Se concentre Entonces Este proceso Lo trabajamos De esta manera Y no Tendríamos Mayores inconvenientes Entonces miramos Si tenemos agua hirviendo Aún no Pero Es importante Que Los macarrones Se coloquen En el agua hirviendo Reservamos esto Y Trabajamos Otra Preparación Que son Los 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 tomates ¿Cómo vamos a trabajar Los tomates? Los vamos a trabajar En agua hirviendo Para Hacer un Concacé Y de esa manera Nosotros Obtener La salsa De tomate Bastante Bastante ¿Cómo vamos a hacer La salsa? Muy sencillo Solamente vamos a trabajar El tomate En concacé Y lo vamos a trabajar Con un poco de cebolla Un poco de ajo Con laurel Y Un poco Toquecito de agua No más Entonces vamos a colocar Agua por acá En A hervir Y Vamos a trabajar En la tabla El tomate Para que nosotros Podamos tener Nuestra preparación lista Entonces El agua Aún le falta un poco Y Vamos a Empezar Para hacer la salsa Para la salsa Que necesitamos Vamos a trabajar Por acá Vamos a necesitar Un poco De Mantequilla No demasiado Vamos a trabajar Mantequilla Aproximadamente Unos Cuatro O unos Cinco Gramos No demasiado Y empezamos A trabajar Ahí que se vaya Derritiendo Y a eso Le vamos a agregar Para dar sabor Una hojita De laurel Estas hojitas de laurel Lo que van a hacer Es realzar un poco El sabor De la salsa Entonces Las vamos a trabajar De esa forma Y nos van a ayudar A Que se mezcle muy bien El sabor De los ingredientes Dentro de la preparación Entonces La cebolla La vamos a picar Y la vamos a agregar En unas julianitas Como esto va a Como esto va a ir A una mezcla Entonces Simplemente Lo que hacemos Es cortarlas De esta manera Y luego Cortamos Al través Para que Tengamos Unas medias lunas Y no vayamos A Necesitar Un corte adicional Entonces Directo A la preparación Dejamos que esto Se vaya derritiendo Poco a poco Cuando la agregamos En frío Lo que hace La cebolla Es Trabajar Bastante La fuerza Del vegetal Y de esa manera Nos Nos ayuda A dar muchísimo sabor Entonces Por eso La trabajamos A fuego lento Y de esta manera Dejamos cocinar Vamos a dejar Que esto se poche Durante aproximadamente Cinco minutos Y al regreso Les mostramos Cómo agregamos Los tomates A esta preparación Una pausa comercial Y al regreso Seguimos con nuestro Magazine El Diablo